¡Cuán maravilloso eres tú! ¡Aleluya! Espero el momento, espero nuestro encuentro, espero que te sueño Sueño con tus ojos, quiero meter su piel, miro y tiemblo cuando veo tu amor ¡Sí! ¡Cuando veo tu amor! ¡Aleluya! 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 Tu nuestro encuentro, existen por ahí, viejos, orologos, tus promesas Gracias, que espero, pero cuándo me voy, que te desepa, no veo tu amor Oh, sí, cuando veo tu amor, el cielo salirá. Oh, sí, cuando veo tu amor, el cielo salirá, pero claramente el mundo, el cielo salirá. ¡Gracias! Lo que es que siento es que lo que es silencio Es que nuestro amor inmenso no encuentro en sus palabras Siento cerca cuando veo tu amor ¡Gracias! Cuando veo tu amor ¡Gracias! Lo que es que ha venido en todo este ánimo Supiré la ropa, tanto y ángel a un poder No habrá nadie en este mundo que no pueda tener ahí el pared ¡Gracias! Y en esa luz de color en su perrisa yo te veré ¡Gracias! Y en esa luz de color en su secreto yo sabré ¡Gracias! 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 Estaremos ahí ¡Un aplauso fuerte Señor en esta mañana Aleluya! ¡Que la vamos Señor!